¿Qué tal amigos? Estoy desde RIM, estamos con Metallica. Ya en el enfrentamiento que tuviste, lastimosamente no te llevaste el campeonato. Sí, fue una lucha bastante dura, una lucha que estaba esperando el público. Yo también, Tsunami, lo estábamos esperando. Y esta noche le voy a reconocer que me ganó como buena luchadora. Es un excelente gladiador, un excelente luchador y de lo mejor que tiene Monterrey. Pero ahora, el público, Metallica lo quería. La siguiente, Máscara contra Medellera. Solamente hay que esperar que Promotor le ponga fecha porque Metallica va a estar esperando esa lucha con muchísimas ganas. También el público. Y ahorita, yo creo que el público fue el que salió ganando porque mira, llenamos el Ciflán y el Ciflán de Carly Crash lo llenamos.